qué tal amigos bienvenidos a la clase español este es el vídeo número 5 dedicado al presente de los verbos regulares terminados en ar en esta ocasión tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en ar y vamos a ver de una forma muy práctica su conjugación vamos a empezar con el verbo escuchar yo escucho tú escuchas ella usted escucha nosotros nosotras escuchamos vosotros vosotras escucháis ellos ellas ustedes escuchan estacionar yo estaciono tú estacionas ella usted estaciona nosotros nosotras estacionamos vosotros vosotras estacionáis ellos ellas ustedes estacionan estudiar yo estudio tú estudias él ella usted estudia nosotros nosotras estudiamos vosotros vosotros vosotras estudiais ellos ellas ustedes estudian evitar yo evito tú evitas él ella usted evita nosotros nosotras evitamos vosotros vosotras evitais ellos ellas ustedes evitan felicitar yo felicitamos yo felicito tú felicitas yo explico yo explico tú explico tú explicas él ella usted explica nosotros nosotros nosotras explicamos vosotros vosotras explicáis ellos ellas ustedes explican firmar yo firmo felicitar yo firmo tú felicito yo felicito tú felicito él ella usted felicita nosotros nosotras felicitamos nosotros nosotras felicitamos vosotros vosotras felicitáis ellos ellas ustedes felicitan firmar yo firmar yo firmo tú firmar yo firmar yo firmamos vosotros vosotras firmáis ellos ellas ustedes firman firmar alan firmar yo firmar yo firmam tú firmas el ella usted firmam nosotros nosotras firmamos vosotros firmamos vosotros vosotras firmáis ellos ellas ustedes firmar firmar yo ganó yo ganó tu ganas tu ganas tu ganas y firmar yo ganas tu ganas pero Él, ella, usted gana. Nosotros, nosotras ganamos. Vosotros, vosotras ganáis. Ellos, ellas, ustedes ganan. Gastar. Yo gasto. Tú gastas. Él, ella, usted gasta. Nosotros, nosotras gastamos. Vosotros, vosotras gastáis. Ellos, ellas, ustedes gastan. Gritar. Yo grito. Tú gritas. Él, ella, usted grita. Nosotros, nosotras gritamos. Vosotros, vosotras gritáis. Ellos, ellas, ustedes gritan. Hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Bueno, y volvemos al primer verbo, el verbo escuchar, con el que empezamos este video. Bueno, amigos, les recuerdo que este material lo pueden adquirir si visitan mi tienda de Teachers Pay Teachers. La tienda se llama Magical Spanish. Aquí abajo, en la descripción de este video, les dejo un enlace para que puedan visitar la tienda y ver qué material tengo para la enseñanza o el aprendizaje del español. Una vez más, este es el video número 5 del presente de los verbos regulares terminados en AR. Yo espero verte en nuestra próxima clase con otros 12 nuevos verbos en tiempo presente para su conjugación en español. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos, nos vemos.